Hoy es nuestro aniversario, la mejor temporada del año Para ti y para mi, gracias por hacerme feliz En esta noche buena quiero celebrar, mis poesías te quiero dedicar Darte mi billón de besos, que recorran todo tu cuerpo Pasemos lo rico mami, pasemos lo rico mami Todo riquití, como si fuese la primera vez Déjame sentirte mami, déjame sentirte mami Hacerte el amor, abrázame con tu desnudez No es por piropear, ese cuerpo tuyo hace tiempo quise tener Lo que soñé ayer, hoy se ha hecho una realidad Ven y atrévete, voy a desglosar cada espacio de tu piel Y al final terminar, empapados tú y yo bebé Hey, será una noche única, haré que esto no lo puedas olvidar Dirás, fue en una navidad, que quemías mi nombre, luego pedías más Déjame besar tu hermosura, pegarte palmanitas, bella criatura Contigo crece la musculatura, y siento que me vengo sin mover esta estructura Oh, ah, hagámoslo mami, otra vez Quiero rostrar tu piel, yeah Oh, ah, hagámoslo mami, otra vez Quiero rostrar tu piel Pasemos lo rico mami, pasemos lo rico mami Todo riquití, como si fuese la primera vez Déjame sentirte mami, déjame sentirte mami, hacerte el amor, abrazame con tu desnudez Yo tu rey y tu mi reina, de mi castillo tu la princesa, la que se rijo me sabe a su estrella En esta noche de navidad, te la quiero dedicar, tu me has dado estabilidad, baby En momentos de tristeza trajiste la paz, baby, la mejor meta a la cual pude llegar No le pido nada mas a Santa Claus, porque conmigo tu estas Hacemos lo rico mami, hacemos lo rico mami, todo riquití, como si fuese la primera vez Déjame sentirte mami, déjame sentirte mami, hacerte el amor, abrazame con tu desnudez Hoy es nuestro aniversario, la mejor temporada del año, para ti y para mi, gracias por hacerme feliz En esta noche buena quiero celebrar, mis poesias te quiero dedicar Tante mi billón de besos, que recorran todo tu cuerpo S.M.I.K. C.R.I. Tancomar, Fusherine Rodney Style Actívate que nuestra fiesta empezó 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 Mantengamos nuestro polo juntos Y sigamos navegando hasta el fin Actívate que nuestra fiesta empezó 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 Actívate que nuestra fiesta empezó